¡Bendía! Soy la pastora Elizabeth Silverio y en esta ocasión quiero hacerte la invitación a que tú puedas ser parte de la Escuela Ministerial Cabot. Quizás te pregunte, ¿qué es la Escuela Ministerial Cabot? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Pues te lo voy a explicar en los próximos minutos. La Escuela Ministerial Cabot es una escuela de enseñanza científica, cultural y filosófica, donde trabajamos las líneas del credo a través de la aclaración bíblica y trabajamos con información específica de ciencia y discernimiento en la interpretación de la Escritura. ¿Sabías que cada persona puede ser parte de la misma? Sí. Líderes, pastores, aquellos que quieren formar fila de ser ministros competentes en el reino, pueden ser parte de ella. Pide nuestro registro, pide nuestra maqueta operacional para que puedas empaparte de las materias que ofrecemos, cómo trabajamos, nuestros módulos, nuestros pensum. Estamos expandiendo nuestra escuela a nivel online y presencial y tú debes ser parte de ella. Desde cualquier parte del mundo tú puedes ser parte de la escuela. No tienes ninguna limitación para no ser parte de lo que Dios está trabajando en este tiempo. Estás llamado a la dimensión del entendimiento y Cabot es una puerta para ello.